¿Cómo dicen los pollitos, hijo? Mira los pollitos Los chiquitos Los pollitos, dicen ¿Y yo pillo los pollitos, hijo? ¿Cómo dicen los pollitos? ¿Cómo dicen? Mira los pollitos Mira ¿Cómo se hace el pollito, amigo? Qué chiquito pollito Vámonos No llegan ni la bombera ¿Y si quieren? ¿O cierran la ventana, Mar? ¿Qué chingazo? Anda, es una casa, algo ¿Es por el otro lado? A mí, no me la dejan cantarle Ay, es una casa, señor Ay, no se mira por aquí No se mira ¿Está por dónde, entonces? No Mira la otra Y se mira el chorro, ¿eh? Sí Las llamas están hasta arriba ¿Es un seguro? Es una casa Sí Pues hay casas ahí nada más No puede ser otra cosa ¿Miren? Es un ángulo Mira la gente La gente chismosa, mira ¿Verdad? Aquí es Ay, es una casa ¡Chinga su madre! Es una casa, tabo Está muy feo Ojalá que no haya gente adentro Qué mala onda Mira, completa la casa Es un sentido, tabo Sí, es el lugar para ahí Creo que la que ando allá Todavía muerta, pero fíjense Lo que es el chisme Ay, no, no pongas No seas gacho No seas gacho No, ¿qué te dije? No seas gacho No seas gacho Yo ni quería ir para allá Dale para allá Dale para allá Me dijeron Aquí está grabado el video Aquí está grabado el video Dale para allá No, no vayas a subir Lo pobre a ti que no subes con nosotros ¿Vale? Le cortas No estoy autorizado No ¿Van a mandar? Te voy a mandar El Gustavito está devolviendo Voy a subir que está devolviendo la zona En el vaso Tienes ese maño, mira Mira, la devuelve bien No No es eso Devuelve Mira Y eso está bien Tiene chorro en baños como su papá No lo hagas mañoso No, pues que se vea Ojalá que Sí No, pues ojalá que no haya Que no haya nada Porque sí Está muy feo Muy feo De modo Ah, bueno Pues después de ver Y que nos diera Una interpretación El señor que estaba ahí Cantando esta canción De José José La venida de Paloma Con una versión diferente No Crean que me burlo Digo No me gustó La verdad Pero pues cada quien Tiene la forma diferente De ver De escuchar Y sentir la música Esa es una realidad Entonces ahorita Vamos a ir a estos taquitos Que ahí voy a poner Se llama el Zahid El güero Zahid En realidad se llamaba Zahid Que es Díaz al revés Es un apellido Ese apellidaba el dueño Díaz Por eso se llama Zahid Es Díaz al revés Pero uno de los trabajadores Que le dicen el güero Compró Y ya se llama el güero Zahid Está desde 1968 Eso te quería 53 años Yo nací en el 73 Por eso les digo Que tiene 53 años Es tradicional Aquí en Mexicali No venden Más que tacos De carne asada No venden De tripas No venden de pastor No venden Ni que salve Pura carne asada Pero sus salsas Con rábanos Agregados Que no lo hacen En ninguna parte Normalmente Está muy rica Está muy rica Y también se les conoce Como los tradicionales tacos De la EFE Aquí en Mexicali Para la familia tirana Reporta Gustavo Cota ¿Cuál? ¿Eh? ¿El güero? 93 Estoy grabando Estoy grabando aquí No te estoy grabando 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 La otra persona está con la EFE Pura carne asada No venden Absolutamente Nada Y está llenísimo Es una otra persona Aquí en México Hello Familia tirana ¿Cómo están? Buenas noches Oigan Venimos Emparejados 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 Sin niños Sin bendiciones Venimos a ver El show De la India Yuridia Vamos a ver Qué tal está Creo que dicen Que adentro No puedes grabar Nada Y si sacas El teléfono Te alustan Con un ácer Pero nos vamos A tomar una foto ¿Sí? Tenemos influencias Sí Horrible Y pues a ver Ahorita vamos llegando Es nuestra amiga Nuestra amiga La que traía La India Está en promotion Beatriz Beatriz Ella trae los buques Traía Ah pues aquí está Ajax ¿Quién? Esa es la esposa ¿No? De la Betty Javier ¿Es el Javier? Señor Buenas noches Adelante Buenvenido Gracias Saludos a la familia Tirana ¿Y Betty? Ahí la va ¿Para dónde es? Aquí están las boletas ¿Qué están las boletas? ¿Qué están las boletas? Hoy vengo de mi amor Hoy vengo de mi De mi Hoy vengo de mi Y tú a mí Al arroz Después de tu dolor A ver cómo son de este lado Román ¿Ven de este lado? Aquí los quiero ver el domingo En la iglesia Camarones Dejan cantar Padre Nuestro Para arriba Para arriba Camarones 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 El de maestra ¿Y ese pa' qué? Aunque dice El de ochenta Camarones Aparece Huelga aquí A ver si Bueno Y con Hay güey ¿Qué pasa? Diciendo que Estaba ¿Qué? Pero no entendieron Que era el hito Lo más bonito que se espera Porque al ochenta Él dijo Mientras Un bifijano Esté Tomando tequila Fuera de su país Pues en el país Siente siempre estará En su corazón Y en su alma Así que Venga el hito bonito Y venga la música Vamos Hermoso cariño Este niño se va a Más que no Más que no Más que no Mira la gente chismosa ¿Por qué? Estoy diciendo Que son bien chismosos Como me creí La señora para el sexo Siente la señora Viene Vámonos Jicama y Zanahoria Jicama y Zanahoria Esú ¡Síbal y Zanahoria ¡Más que no! ¡Más que no! Qué bueno que vinieron, yo puedo darle ruidazo, ay la madre no veo nada, así es que los necesito bien participativos porque son de esos eventos que uno hace así como para uno, porque no se ve nada, o sea, todos vienen encandiladas y si ustedes no contestan pues ya siento que está sola la chingadera, entonces vamos a apoyarnos mutuamente, pero qué bueno que vinieron, oye, hasta que no nos volvemos a ver. Ayer, ya su madre, parecía que no llegábamos, pero aquí están, pero fíjate, ustedes fueron los huertudotes, ¿por qué? Porque me acuerdo yo cuando llegó la pandemia, fue aquí mi última presentación, fíjate nomás y retomamos, aquí nos quedamos y aquí les seguimos, pero a ustedes sí les cumplí, ¿no? Ayer, el tiro que me di ayer, con lo de San Luis Río Colorado, también encabronamos la viente, oye, no llevo yo qué hacer, pinche Yuridia, mi boleto se borró, ya ni me acuerdo, pues yo tampoco sé, oye, imagínense nomás, pero lo bueno que ya estamos aquí y todos vacunados, ¿verdad? Sí. Bueno, los que no se han vacunado, pues ahora sí, pues ya es pedo de ellos, ¿verdad? Sí, porque uno critica de que, ay, no se ha vacunado, pues déjalo, el hecho quiere morir, pues déjalo. Si uno vacuna, usted lo anda llevando la chingada, imagínate que hace más, ¿verdad? Pues sí, pero yo también ya me vacuné, no crean que no, ya por eso, ya doy gracias a Dios de seguir trabajando, porque ya se ha faltado. No, ya no, ya va la mía, deudas y deudas. ¿Y todo por qué? Porque se confía uno, ando a toda madre, tengo trabajo, pues me voy a cambiar el carro para traer uno bien. Andé va a gozar, andé va a gozar. Cuando mis hijos amaron, ¿no me la pusieron? Nada, ni una dolencia tuve. Haz de cuenta hasta me sentía con más energía. Por hocicona, Dios me castigó porque dije, me hice para la vacuna. O sea, a mí me hubieran puesto seis vacunas de una vez, inmunidad para diez años, sin que sumare, échame la toda, la vacuna, mi cuerpo puede. Andaba yo en presumida. Y en la segunda dosis, Diosito dijo, andé cabrona, porque sí, sosiponeando. La segunda dosis me dolió. No, todo, no había parte de mi cuerpo que yo no sintiera dolencia. Una temperatura bárbara, la cabeza me mormé. Y yo llegué buena a la vacuna y salí jodida, mormada, con dolor de garganta, el cuerpo cortado, por la temperatura tan alta que manejaba, casi cuarenta grados centígrados de temperatura en mi cuerpo. O sea, me daba los fríos que yo no me aguantaba. Cada coyuntura, cada cosa que se dobla de mi cuerpo me dolía. Hasta el cundillo que yo sentía, ¿verdad? Si a ti te pasó igual que a mí, ¿verdad? También me duele el cundillo con la vacuna. Porque de veras, oye, yo sentía, no sé si por la temperatura, yo sentía que se me hacía así. Me daba un miedo echarme un pedo. Dije, yo me paso rara con el macho que me sentía. No me acuerdo que llegué, después de la vacunación llegué a la casa. Y yo ya andaba mala. Le dije a Rigoberto, le dije, don Rigoberto, yo me siento mal. ¿Cómo te fue? Bien mal. Estoy bien normal. Duele bastante la cabeza. Me duele todo el cuerpo. Le dije, de veras, dijo, como que me pusieron más virus. ¿Por qué? Yo no me había sentido así. Hasta todos me quieren dar. Le dije, me siento bien mal. Le dije, así, gacho, que me sentía. El brazo lo sentía, pero caliente, como si me hubieran picado abejas. Ay, le dije, no sé, de lo mejor me inyectaron otra cosa. O sea, a lo mejor me inyectaron ácido muriático o algo fuerte. Esto no está bien. Díate, yo me sentía bien mal que por primera vez en casi 15 años que tenemos, Rigoberto y yo juntos, escuché las palabras de amor. Díate, 15 años juntos. Y por primera vez escuché unas palabras de amor de mi esposo. ¿Qué tan jodida me vería que me dijo, vete a acostar, vete a acostar? Bueno, usted debería decirme ese gobierno. Por eso, hey, acuéstate, duérmete, descansa, para que te alivianes. Hasta ganas de llorar me dijeron. Le dije, ay, digo, vete. Perdóname, vete. Perdóname por todo lo malo que he dicho de ti. Un tan buen hombre que es, mamá, voy a acostar. Y yo sí, coñado, con la gente de ti. Perdóname, maido. Porque de veras, oye, si. Que Rigoberto me mandara a descansar. Uno se la cree, de veras. La verdad, el vato nunca te manda a acostar. Y me creí, no sabiendo que nada más fue hipócritamente. Porque de veras, señorita, los vatos, cuando te dicen eso, son hipócritas. No lo sienten. No quieren que descanses. A los hombres les hacen. ¿Qué te parece? Ah, ¿qué te parece? Sí. Es un show de, pues, sin grosería, como dijiste, pero... Este es exclusivamente para que le quiten a todos los hombres. Y, ¿verdad? A estarles, este, diciendo cosas de nosotros los hombres, los huevones, ¿no? Sí. Que ya empezamos a montar, chila, chila. Sí, ¿te quedaste dormido? Me quedé dormido. Porque no sé por qué me pegó el mal del cuerpo. Este es el teatro del estado. Vamos a ver si no vamos a multar. Otra vez, soy una muy bella, esta mujer. Préstame. ¿El de este? ¿Ya? ¿Qué belleza? ¿La cita? No suele. Ya me voy. No te voy a hambre. Ah, ok, no has comido. Ah, bueno, pero me comió unas... Te traje unas. Tomas, era jícama, pepino. Y zanahoria. Y zanahoria. Pero, pues, no llena. La mañana me comí dos huevos cocidos complejos. Y una clara y, pues, ya. Y yo me vine sin bañarme porque fui con Gustavito. Mientras mi esposa estaba trabajando, paquillando. Gustavito y yo andábamos de barco. Fuimos a visitar a su abuelita, a su tía. Las llevamos a comer tacos. Gustavito también comió tacos. Vamos a ver los pollos y las gallinas porque la mili... Sucedió una desgracia. Ah, pues, es que ya ni les contamos. Ah, ya lo contamos. No, porque ayer se quedó el video donde la estábamos disparando. Ah, pues, la mili, la perrita, la Shih Tzu, la mató. Es una asesina, esa perrita, pero ya tengo su remedio. Espero que me dejes. No, ni lo tocó ni un pelo, amor, ni una nalgada le pegué, ni siquiera. Espero que le compré una cadena y la voy a tener encerrada ahí en el patio y sacarla de vez en cuando. Y cuando no peligran los animalitos. Le compré su cuñarcito y con él, con el este... Pues, con el de este, el cristiano, ahí la voy a tener amarrada. Ahí en el techo que le pusieron el bus. Porque si la pones atrás, lo único que va a pasar es que no vas a tener libre de popó y de pipí. De la niña, de la perrita. Vamos a calarla así. Porque es una asesina. Ahí va la voz. Vamos a esperar, a ver qué dice, porque esta cara no me convenció. No, pues ya está, hijita. Pero no amarrada. No, yo prefiero pasarla para atrás, porque no vas a limpiar tú. Bueno, eso sí. Pero bueno, eso lo vamos a ver, cómo lo solucionamos. Yo le convenzo el librarcito, a ver si es una buena solución. Lo voy a sacar para así aconsejarlo. Ok, bueno. Vamos a por nuestro carro, pues. Esta fue una tarde-noche de... De novio, sí. Y ya está, él dijo. Y vamos a... A ver si no nos montaron aquí. Ah, porque están saliendo los carros. ¡Chin! Están saliendo los carros, pues nos quedamos trascendados. Sí, pero esperemos a ver que no nos haya levantado el carro. La grúa, porque ahí sí nos va a ir mal. Es que no nos trascendamos mal. Por tal... ¿Sí está? Sí. Ahí la libramos. Por poquita. Ahí una vez que fui ya. Nos haces no mal, pero no. O sea, mal, pero... Pero no... No tan mal. Aquí está nuestro carro. Y pero sí dejamos salir a todos los carros. O no hubo... No hubo tanto delito que perseguí. Este es el chichil. Este es el chichil. El chichil, el frente de mujeres. Hay un centro conmite. Amor. No se revienta el puerto. Ya llenamos. Ya llenamos. Ya llenamos. Bueno, no termina todavía. Ahorita voy a recoger mi... Mi placa de campeón que me gané el lunes pasado, o martes, martes. Me gané mi placa de campeón que voy a tener ahí en mi... En Berrita. Y vamos a ir con un torneadito. Y yo mañana voy a trabajar en Ensenada, Baja California. Voy a transmitir desde el puerto de Ensenada de Solista. Y al día siguiente voy a Tlacotepec, Guerrero. Llegamos a la Ciudad de México, pero ya con todo el grupo. Y de ahí nos vamos a Tlacotepec. Que queda a seis horas. Ok. Entonces, amor. ¿Qué? ¿Belleza? ¿Cuándolo hoy? Pues... Déjame decirte que tiene dos días. Bueno, siempre está muy guapa, ¿eh? A lo mejor estoy muy enamorado. Pero... Me gusta cómo te viste así. Te miras hermosísimo. Bueno, me han visto antallada. Sí, te miras presión. Eso parece muy bien. Así me he enamorado. Estoy un menudo. Ok. Bueno. Lo dejamos porque... Ya me estoy poniendo cachón. Se está poniendo cachón el asunto. Seguíralo ahorita en lo del pócar. Ahí vamos a transmitir poquito también para la familia tirana. Gracias por seguirnos. Por mirarnos. Saludos. Buenas noches.